Deber que no estoy tan mal Te vestiré contigo Una guerra tan malo Que envenena conmigo Sabemos que Club no es el mejor lugar Para encontrar el amor Nos vamos a salvar Con mis amigos a tomar Conversamos de todo Te sé que si vienes para hablar solo conmigo Confía en lo que diré yo Tomo mi mano y bailemos sin tiempo Porque ya comenzó Hablo mi corazón Sabes que quiero tu amor Tu amor fue hecho a mano solo para mi Ven y sígueme hasta el fin Aunque suene loco es así Y no, ya no hablemos no Toma mi cuerpo y frótalo contra ti Ven y sígueme hasta el fin Ven, ven y sígueme hasta el fin Me enamoro tu forma de ser Nos atraemos como imanes Mi corazón ha vuelto a caer Me enamoré de tu cuerpo Recuerdo lo que hicimos ayer Mi cama huele a ti No sé cómo olvidé lo que pasó anoche Me enamoré de tu cuerpo 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 Como olvidar lo que pasó anoche Me enamoró tu forma de ser La historia solita fluyó en nuestra cita por primera vez El dinero no importa si la idea es vernos Y vamos a un barato buffet Hablamos horas y horas sobre lo bueno y lo malo Y pregunté si tu familia está bien Luego un taxi tomamos, luego nos besamos El conductor subió el volumen Hablo mi corazón Sabes que quiero tu amor Tu amor fue hecho a mano solo para mí Ven y sígueme hasta el fin Aunque suene loco es así Y no, ya no habremos, no Toma mi cuerpo y frótalo contra ti Ven y sígueme hasta el fin Ven, ven, ven y sígueme hasta el fin Me enamoró tu forma de ser Nos atraemos como imanes Mi corazón ha vuelto a caer Me enamoré de tu cuerpo Recuerdo lo que hicimos ayer Mi cama huele a ti No sé cómo olvidé lo que pasó anoche Me enamoré de tu cuerpo 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 Lo siento, lo siento Me puedo inspirar si yo todo cambio Que ya no haces todo mi corazón